Situación preocupante en España en relación a COVID-19. ¿Sabía usted que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios habría retirado del mercado una prueba de antígenos para COVID-19? ¿Por qué la Agencia Española habría retirado a esta prueba? ¿Qué impacto podría tener sobre COVID-19 el retiro de una prueba diagnóstica? ¿Qué dicen los expertos en relación a ello? En una reciente publicación de este 13 de marzo de 2023, un grupo de expertos analizaría la actuación que estaría viviendo España, en donde las pruebas para detectar COVID-19 habrían sido retiradas del mercado por una contaminación que nosotros debemos tomar en cuenta. En este video, compartiremos los hallazgos de esta publicación y sobre todo, daremos recomendaciones importantes a tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre ¿España retira pruebas de antígenos para COVID-19 por contaminación? Un punto importante a tomar en cuenta es que la situación de COVID-19 a nivel global prácticamente habría conllevado a que los países ya dejen de tomar en cuenta y sobre todo, dejen de vigilar los casos COVID-19. Una situación que lo habría mencionado la OMS, en donde se ha registrado una disminución de los casos COVID-19, sin embargo, aparentemente sería una cifra que estaría subestimando el real impacto que estaría causando todavía la pandemia, que no ha terminado. Ante ello, se estaría sumando un problema en España que podría hacer que los casos COVID-19 no se sigan detectando y por lo tanto, no se preparen ante una posible nueva ola de contagios. Según un informe de este 13 de marzo de 2023, se estaría retirando un test de antígenos COVID-19 por estar contaminado por una bacteria peligrosa. Según lo que se menciona, es que se habría retirado del mercado una prueba de antígenos de COVID-19, el cual habría detectado su contaminación con una bacteria peligrosa. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha informado de que se estaría dejando de vender un test de antígenos para detectar COVID-19 por posible riesgo para la salud de quien lo utilice. La prueba se trataría del Rapid COVID-19 Antigen Test Colloid Gold que analiza la saliva para saber si una persona está infectada. ¿Por qué lo han retirado? La Agencia Española indica porque se habría detectado la presencia de una bacteria peligrosa como es la Pseudomona aeruginosa en varios lotes del producto. Esta bacteria se encontraría en la solución de extracción de los test que son de autodiagnóstico mediante la saliva. La contaminación de una persona con la bacteria Pseudomona aeruginosa puede resultar en un peligro, especialmente en las personas con la respuesta inmunitaria debilitada, como son enfermos o ancianos. Por tanto, los lotes afectados de este producto ya no podrán ser adquiridos ni distribuidos en España. Si alguna persona tiene uno, se recomienda que no lo utilice por seguridad. Se trata de los productos con referencia A606-201 pertenecientes a los lotes 2022-01-2001, 2022-01-1301, 2022-01-15 y 2022-012-101. El fabricante del test rápido de oro coloidal sería una compañía china que habría distribuido los productos en España. Una situación que nosotros debemos mencionar. Hoy en día, España estaría lanzando una advertencia importante que nosotros debemos tomar en cuenta. La situación es preocupante en el sentido de que, si bien es cierto, las pruebas COVID-19 ya no se estarían realizando y hoy en día muchas personas habrían optado por el autotest para hacerlo en casa y confirmar si tiene o no COVID-19, hoy en día se sumaría un problema más a COVID-19, como sería el de detectar pruebas de antígeno casera contaminadas con una bacteria mortal, como es la pseudomona aeruginosa. Una situación que, al contaminar a la prueba de test que se hace mediante la saliva, podría estar en contacto con una persona con el sistema inmunitario debilitado o una persona anciana y esto podría conllevar a infecciones serias que comprometan la salud de las personas. España estaría retirando una prueba de antígenos contaminada por una bacteria mortal, como es la bacteria pseudomona aeruginosa. El producto de origen chino, hoy en día, ya no estaría repartiéndose ni distribuyéndose en España y se estaría indicando que las personas que hayan adquirido este producto no lo utilicen, dado el riesgo que podrían tener porque la bacteria peligrosa, conocida como la pseudomona aeruginosa, estaría presente en la solución de la prueba. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un anuncio importante que estaría mencionando la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, en donde se estaría retirando del mercado una prueba de antígenos, dado que estaría contaminando con una bacteria peligrosa como es la pseudomona aeruginosa. Dentro del reporte que habría sido dado este 13 de marzo de 2023, expertos hablarían por qué la Agencia Española de Medicamentos estaría retirando un test de antígenos COVID-19. Según el informe, se habría mencionado que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios habría detectado la presencia de contaminación como una bacteria peligrosa de las pruebas COVID-19 tipo antígeno. Una situación importante, la prueba sería el Rapid COVID-19 Antigen Test Colloidal Gold, la cual hoy en día sería de origen chino y que estaría siendo suspendida dado que se habría encontrado a una bacteria tan peligrosa como la pseudomona aeruginosa, una bacteria que puede terminar causando procesos respiratorios importantes y que pueden conllevar a la muerte del paciente. Hoy en día, las pruebas COVID-19 que se pueden hacer en casa, como sería el autotest contra COVID-19, estaría siendo limitado por la detección que se registra en relación a la contaminación por pseudomona aeruginosa. Dentro de lo que habrían mencionado los expertos es que los productos estarían con la referencia de A60-6201 y pertenecerían a los lotes 2022-2022-012-001, 2022-011-301, 2022-01-15 y el 2022-012-01. El fabricante de esta prueba rápida de oro coloidal sería una compañía china y ya habría sido notificado. No bajemos la guardia y es muy importante que nosotros estemos atentos a estas noticias. Tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!